Palabras diarias de Dios Satanás tienta a Job una vez más. Aparecen llagas por todo su cuerpo. A. Las palabras que Dios pronunció. Job, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, Has considerado a mi siervo Job, ¿no hay ningún otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, que teme a Dios y se aparta del mal? Y aún mantiene su integridad, a pesar de que has tratado de ponerme contra él, de destruirlo sin ninguna razón. Job, capítulo 2, versículo 6. Y Jehová le dijo a Satanás, Mira, él está en tu mano, pero salva su vida. B. Las palabras que pronunció Satanás. Job, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y Satanás respondió a Jehová, y dijo, Piel por piel, sí, el hombre dará todo lo que tiene a cambio de su vida. Pero estira tu mano ahora, y toca sus huesos y su carne, y te maldecirá de frente. C. ¿Cómo lidia Job con la prueba? Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces su esposa le dijo, ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, Tú hablas como habla una mujer tonta. ¿Qué? ¿Recibiremos de la mano de Dios todas las cosas buenas y no recibiremos la maldad? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job, capítulo 3, versículo 3. El amor de Job por el camino de Dios supera todo lo demás. Las Escrituras documentan las palabras entre Dios y Satanás como sigue. Y Jehová dijo a Satanás, ¿Has considerado a mi siervo Job, no hay ningún otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, que teme a Dios y se aparta del mal? Y aún mantiene su integridad, a pesar de que has tratado de ponerme contra él, de destruirlo sin ninguna razón. Job, capítulo 2, versículo 3. En este diálogo, Dios repite la misma pregunta a Satanás. Es una pregunta que nos muestra la valoración positiva que él hace de lo demostrado y vivido por Job durante la primera prueba, que no difiere de la que hizo antes de que pasara por la tentación de Satanás. Es decir, antes de que la tentación cayese sobre él, era perfecto a los ojos de Dios, y por eso él lo protegía junto a su familia y lo bendecía. Dios opinaba que era digno de ser bendecido. Después de la tentación, Job no pecó con sus labios por haber perdido sus propiedades y a sus hijos, sino que continuó alabando el nombre de Jehová. Su real conducta hizo que Dios le aplaudiese y le diese la máxima calificación. Y es que, para Job, sus hijos o sus bienes no fueron suficientes para que él renunciase a Dios. En otras palabras, el lugar que él ocupaba en su corazón no podían reemplazarlo sus hijos ni propiedad alguna. Durante la primera tentación de Job, le demostró a Dios que su amor por él y por el camino del temor a él y apartarse del mal superaba todo lo demás. Esta prueba no hizo más que proporcionarle a Job la experiencia de recibir una recompensa de Jehová Dios y de que él le quitase sus propiedades y sus hijos. Para Job, fue una experiencia real que limpió su alma, un bautismo de vida que completó su existencia y, además, un banquete suntuoso que puso a prueba su obediencia a Dios y su temor de él. Esta tentación transformó la posición de Job. Dejó de ser un hombre rico para convertirse en alguien que no tiene nada y también le permitió experimentar el maltrato al que Satanás somete a la humanidad. Su miseria no provocó que aborreciese a éste, sino que vio su fealdad y lo despreciable que era en sus actos viles, así como su enemistad con Dios y su rebelión contra él. Esto lo alentó más a mantenerse siempre firme en el camino de temer a Dios y apartarse del mal. Juró que nunca abandonaría a Dios ni se volvería de su camino por factores externos como la propiedad, los hijos o los familiares y que no sería nunca un esclavo de Satanás, de las propiedades ni de persona alguna. Aparte de Jehová Dios, nadie podía ser su señor o su Dios. Esas eran las aspiraciones de Job. En la otra cara de la tentación, Job también había adquirido algo. Había obtenido grandes riquezas en medio de las pruebas que Dios le puso. Durante su vida, a lo largo de varias décadas anteriores, Job había observado los hechos de Jehová y obtenido sus bendiciones que le hacían sentirse enormemente incómodo y endeudado. Creía no haber hecho nada por Dios y, sin embargo, le habían legado grandes bendiciones y había disfrutado de mucha gracia. Por esta razón, oraba con frecuencia en su corazón, esperando ser capaz de corresponderle a Dios, de tener la oportunidad de dar testimonio de sus hechos y grandeza, de que Dios pusiera a prueba su obediencia y, además, de que su fe pudiera purificarse hasta que ambas cosas obtuviesen la aprobación de Dios. Y cuando la prueba cayó sobre Job, creyó que Dios había oído sus oraciones. Job valoró esta oportunidad más que cualquier otra cosa y, por eso, no se atrevió a tratarla con ligereza, porque se podría materializar el mayor deseo de toda su vida. La llegada de esta oportunidad significaba que su obediencia y su temor de Dios podían ponerse a prueba y ser purificados. Además, significaba que Job tenía la oportunidad de obtener la aprobación de Dios y acercarse más a Él. Durante la prueba, esa fe y esa búsqueda le permitieron ser más perfecto y obtener un entendimiento mayor de su voluntad. Job también se volvió más agradecido por las bendiciones y las gracias divinas. Derramó una mayor alabanza sobre los hechos de Dios en su corazón. Era más temeroso y reverente de Él, y anhelaba más su encanto, su grandeza y su santidad. En este momento, aunque a los ojos de Dios Job seguía siendo alguien que le temía y se apartaba del mal, en relación a sus experiencias, su fe y su conocimiento habían dado pasos de gigante. Su fe había aumentado, su obediencia se había afianzado, y su temor de Dios se había vuelto más profundo. Aunque esta prueba transformó el espíritu y la vida de Job, la transformación no satisfizo a Job ni hizo más lento su progreso. Al mismo tiempo que calculaba lo que había ganado con esta prueba y consideraba sus propias deficiencias, oró tranquilamente, esperando la llegada de la prueba siguiente, porque anhelaba que su fe, su obediencia y su temor de Dios se elevaran durante la siguiente prueba de Dios.